Saludos y bienvenidos a Fútbol México Femenil, donde vamos a platicar de las últimas noticias de la Liga MX Femenil. Y es que Tijuana ha anunciado un refuerzo más para la próxima temporada. Platicaremos de este tema. Chivas también ya hizo lo propio. Hablaremos de la situación. Necax ha renovado tres futbolistas. Santos se prepara para el próximo torneo. Así es que quédense hasta el final para que se enteren de lo último sobre la Liga MX Femenil. Bueno, pues el equipo de Tijuana ha anunciado a la delantera Maylin Orozco como su nuevo fichaje de cara para el próximo torneo. Una atacante que tendrá su primera experiencia en el fútbol profesional ahora con el equipo de Tijuana, México-Americana. Y que evidentemente buscará generar un impacto positivo dentro de la Liga MX. Y se haya pasado por todo este proceso formativo del fútbol en los Estados Unidos, colegial, universitario. Y ahora recae en el equipo de los Xolos. Vamos a escuchar lo que dijo a su llegada a Tijuana, cortesía de Xolos. Es mi primer equipo profesional y es un gran paso en mi carrera y estoy muy feliz por la oportunidad. Quiero ayudar al equipo a llegar a la Liga y quiero hacer una diferencia como una jugadora y una persona. Soy muy rápida y me gusta ir mano a mano con la defensa del otro equipo. Y me gusta tener el balón y meter goles y ayudar a meter goles. Mientras tanto, el equipo del Guadalajara ha contratado también a Litsy Serna. Esta futbolista que de igual manera, México-Americana, nació en Guanajuato. Ha hecho carrera en el fútbol colegial de los Estados Unidos y también con el Colorado Rapids en la Liga Femenil allá en la Unión Americana. Y ahora recae en el equipo de las Chivas, una jugadora de ataque que puede ir por bandas, que puede jugar de media punta, que destacan su buen golpeo de balón. Y que tratará, por supuesto, de aportar el máximo al equipo de las Chivas. Así es que ya es oficial este fichaje. Litsy Serna, nueva jugadora de Chivas Femenil. Mientras tanto, el equipo de Necaxa ha realizado tres renovaciones de contrato, pensando en lo que será justamente el clausura 2023. Y se trata de las futbolistas Karen De León, que ha renovado hasta la apertura 24. Un contrato extenso para Karen De León. De la misma forma, ha renovado Mariana Ramos, esta jugadora también de la escuadra de Necaxa, al igual que Sabina Velázquez. Las tres futbolistas son consideradas importantes por las centellas y a partir de ahí han determinado su renovación hasta la apertura 2024. Así es que Necaxa también haciendo estas gestiones para seguir conformando y buscar tener un equipo competitivo. El día de hoy se estarán enfrentando Santos y Chivas Femenil en partido de preparación. Duero de pretemporada a disputarse en el territorio Santos modelo allá en la ciudad de Torreón. Previo a este partido, habló Sofía Varela, jugadora del equipo de La Laguna, que mencionó un poco de lo que ha ocurrido en esta pretemporada del equipo de Santos, cómo les fue en su gira por Estados Unidos y lo que esperan, por supuesto, para el próximo torneo. Vamos a escuchar. Bueno, tomando en cuenta que es uno de los equipos grandes de arriba, de los primeros cuatro, creo que es importante que nos lo tomemos con mucho compromiso, responsabilidad, sobre todo porque estos son los partidos que nos preparan, que nos dicen en dónde estamos para empezar este torneo. Entonces, como le digo, mucha responsabilidad y todas con la mejor actitud. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.